... Hola, bienvenidos a Turismo Argentina, el programa de turismo del país, que aquí comienza una nueva edición, que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto trabajo hay por delante, Estela? Sí, bueno, muchísimo, muchísimo. Realmente estamos haciendo un gran trabajo, reposicionando a la ciudad de Trelew como un destino turístico. Desde el municipio están trabajando muchísimo en toda esta parte donde nosotros estamos hoy, que realmente se está haciendo una ciudad muy moderna, manteniendo sus tradiciones, manteniendo sus edificios, como recién contabas, la vieja estación del ferrocarril que hoy es transformada al museo, y que la verdad es que manteniendo justamente toda su estética está bien cuidada, bien protegida. Y la ciudad en todo lo que es el casco céntrico está mejorando, se está armando una peatonal, donde los turistas también van a poder disfrutar más de un espacio en el centro de la ciudad, con distintas actividades culturales. Y después la ciudad tiene mucho por ofrecer, partiendo desde el aeropuerto de Trelew, que está a 10 minutos del centro de la ciudad. Aquí a nuestras espaldas tenemos ubicado el Museo Paleontológico, que es el museo más importante de Sudamérica, el Museo de Gillo Feruglio. Los restos fósiles que allí se exhiben son propios de nuestra zona. Un importante grupo de científicos trabaja allí en el museo, y es parte del Paseo Paleontológico de Patagonia, es el inicio del Paseo Paleontológico de Patagonia. Eso se complementa con el Parque Bringuín, que está a 18 minutos de Trelew. Otro de nuestros atractivos muy importantes es la pingüinera de Punta Tombo. La pingüinera de Punta Tombo, que está a una hora y media de viaje desde Trelew, refugia a la mayor colonia continental de pingüinos en Magallanes. Más de un millón de pingüinos hay en esta reserva, donde la gente puede ir a visitarla entre los meses de septiembre y abril. Este año ha sido potenciado porque se ha creado allí un centro, un centro sensorial, digamos que es, donde la gente en las épocas donde no hay pingüinos igual va a poder ir a visitarla y tomar una dimensión de lo que es el lugar, y bueno, de ese paisaje precioso que tiene este lugar. La fauna es importantísima en nuestra zona, si bien acá en Trelew está a 20, 25 minutos del mar, pero muy cerca de aquí tenemos el puerto de Rauzo, desde allí se hacen los avistajes embarcados de Toninas Overas. Un poquito más lejos y ya dentro de Península Valdés, de junio a diciembre se hacen avistajes de la ballena franca austral, en Puerto Pirámides, que es el único lugar poblado de la península. También el Doradillo, que es un área natural protegida, permite también hacer los avistajes de ballenas. Avistajes de aves se pueden hacer en unas lagunas cercanas a la ciudad, y aquí en la misma ciudad, en el centro, muy cerca de donde estamos nosotros ubicados hoy, está la laguna Cacique Chiquichano, donde también se pueden avistar aves. Y después es importante la cultura galesa. La cultura galesa fue el inicio de Trelew, aquí donde estamos ubicados, esta es toda la parte inicial de la ciudad, y fue colonizada por galeses toda esta zona, y bueno, gracias a Lewis Jones, a quien Trelew le debe su nombre, él hizo gestiones para que el ferrocarril pueda transportar desde Trelew los productos agropecuarios por el Golfo Nuevo, lo que es hoy Puerto Madryn, así que tiene mucho de historia, mucho para recorrer y su desincrasia de muchos lugares que se pueden conocer. Con tanta historia Trelew, el pueblo de Lewis, el pueblo que le diera nombre Jones, en el que hoy estamos, hay tanta historia aquí, pero déjame de tenerme en la pingunera de Punta Tombo, déjame de tenerme en esa ruta nueva, absolutamente perfecta, que está recorriendo hoy el trazado de la Ruta 1, y que te deja en la puerta de la estancia donde está la pingunera de Punta Tombo. Hay ahí una gran cantidad de novedades en cuanto a la infraestructura para el turista, ¿no? Sí, hay muchísimo, realmente, bueno, como vos bien decías, ahora con toda la ruta asfaltada Punta Tombo, que siempre fue un reclamo de la gente de acá, de nuestros prestadores, y además de los turistas que tengan las posibilidades de llegar más rápido, más seguros al área natural, bueno, el asfalto ya es importantísimo para el área y para visitarla. Y además este año potenciado con el centro, con toda la infraestructura que allí se ha creado, con la posibilidad de visitar no solamente el centro en sí, sino el domo de los vientos, disfrutar de ese hermoso paisaje, y de la confitería que se ha armado alrededor de ello. Además donde la gente puede ya ir en un paseo mucho más organizado hasta el área natural propiamente dicha, para después por senderos poder hacer toda la caminata de pingüinos, donde la gente camina entre pingüinos. Eso es importante contarlas a quienes no conocen, que no se dan la idea de lo cerca que la gente puede estar de los pingüinos, y lo gracioso y lo interesante es que estar allí tan cerca, ¿no? Y la interacción, porque hay una interacción con el animal, porque está claro que está acostumbrado al paso de la gente, de los humanos, pero cada uno en su lugar, y esto es lo importante, que el turista sabe, porque además los guardafaunas se lo hacen notar, que hay una distancia mínima de un metro al nido o al animal, para que el animal no se sienta acorralado y pueda salir hacia el lugar que quiera. Y el turista apreciar estos miles de pingüinos, que en algunos momentos, Estela, nosotros hemos estado en la pingüinera estos días, es increíble los miles y miles y miles de pingüinos, además en esta época del año donde están naciendo sus pichones, ¿no? Sí, realmente muy lindo. Aparte, es cierto, como vos decías, los guardafaunas, que este año ha crecido mucho el área en cuanto no solamente a infraestructuras, sino a recursos humanos con los que se está trabajando desde el Entretour. Nosotros inclusive estamos trabajando con ellos, teniendo allí auxiliares de campo para que ayuden también en el trabajo del guardafauna. Y la gente ya sabe que los pingüinos si están caminando, la gente se tiene que detener, dejarlos pasar, ellos se toman sus tiempos y en realidad son ellos los que determinan cuándo el viajero puede seguir transitando por el sendero. Así que bueno, es una experiencia increíble esa. Estamos en uno de los hoteles emblemáticos, de la ciudad de Trelew aquí en la provincia del Chubut, algunos pasajeros famosos de esta historia, de este hotel, ¿no? Sí, la verdad que tenemos la suerte de estar en este lugar que es como un ícono de lo que representa la historia de la Patagonia. Este hotel prácticamente existe desde que existe la ciudad de Trelew. Trelew nace como una punta de rieles cuando se decide hacer el tren para unir el valle con Puerto Madryn. Y ahí inmediatamente le dan un particular. Este terreno donde se edificó la primera parte del hotel, que por suerte todavía se mantiene. Rafael, alguna de las visitas famosas, alguno de los pasajeros famosos de este hotel emblemático que hoy lleva el nombre del Touring, fue por ejemplo Antoine de Senex-Supéry en los años 30, pero un par de décadas antes por aquí pasaron algunos bandoleros famosos, ¿no? Claro, esos son unos de los, diríamos, de los pasajeros que vinieron al hotel que tienen más marketing. Son famosos por una película que hicieron los norteamericanos en la década del 69, por ahí, en el año 69. Eran unos muchachos que se habían radicado en la cordillera, en la zona de Cholila, y estando en Cholila vinieron varias veces a Trelew. Entonces nosotros le preparamos una habitación, que es la habitación que representa el paso de esos bandoleros por la ciudad de Trelew. Y cuando vienen los turistas siempre les gusta mucho visitarla, y recuerdan la película que hizo Paul Newman con Robert Redford y con Katherine Ross. Algunos hasta cantan la canción de la película, que es la gota de agua sobre mi cabeza, y bueno, ahí les contamos otras historias también vinculadas al hotel. La leyenda cuenta, la leyenda urbana cuenta que desde este hotel, Bach Cassidy miraba el Banco de la Nación para ver si podías ser robado, ¿no? Claro, Trelew, vos sabés que tiene la suerte de que hay un historiador que cuenta la historia de Trelew en varios tomos. En uno de los, cuando se refiere a la visita a los bandoleros, antes de hacer la película, dice que los atendía un mozo que se llamaba Saglieto, y que también se habían hecho amigos del gerente del Banco de la Nación, que era de origen norteamericano. Y se ve que tenían intenciones de robar el Banco de la Nación. La parte del hotel, diríamos la parte sur, tiene un balcón que da sobre el Banco de la Nación. Y una periodista norteamericana, en una nota que nos hizo, decía de que él, desde el balcón de la habitación, miraba el Banco de la Nación. Pero no nos daban los tiempos porque en esa época todavía no estaba hecha esa parte. Y desde aquí salieron de vuelta hacia el norte y de allí a Bolivia. Claro, la historia es así. Ellos estaban como estancieros en la zona de Cholila, y cuando se descubre la verdadera identidad, se van al sur de Mendoza, donde cometen un atraco en Villa Mercedes, y de ahí se van a Bolivia. Esa es la vieja versión. Y la nueva versión es que muere un viejito en Irlanda, y aparentemente ese viejito es Butch Cassidy. Entonces quieren hacer ahora una nueva historia de Butch Cassidy, como que fallece en Bolivia. Rafael, la historia cuenta también que cuando la línea al sur, la primera línea al sur, la aeropostal, que uno de los aeropostas argentinos, uno de sus conductores, uno de los pilotos de esos aviones que llegaban heroicamente hasta la Patagonia argentina, era precisamente Antoine de Saint-Exupery, que se alojó en estas habitaciones. Claro, él se alojó en estas habitaciones, y hay algunas cartas dirigidas a sus camaradas, donde él dice algo así como que a partir de acá empezaba la Patagonia lejana. Él consideraba que era un hotel muy confortable, y cuenta todas las vivencias de esos viajes por la Patagonia en una novela que se llama Vuelos Nocturnos, que obtiene muchos premios y es llevado al cine, y actúan en ese momento los galanes de moda, de Hollywood, que se llama Vuelos Nocturnos precisamente. Ese vuelo nocturno que le dio ideas, como por ejemplo el elefante dentro del sombrero, para ilustrar también al principito, ¿no? No, no, es así. El principito empieza, está ilustrado por Antoine de Saint-Exupery. Él lo escribe cuando estaba cerca de Nueva York, exiliado desde Europa. Y hace un dibujo donde hay una boa, como una víbora, que tiene en su vientre un elefante. Y dicen que eso se inspiró cuando volaba a baja altura, sus aviones iban a muy baja altura, y pasaba por la Península Valdez, en el Golfo San José, donde está la Isla de los Pájaros. Y también está en uno de los mundos, porque eran todos pequeños mundos, unas montañas parecidas al Fitzroy, que también, bueno, él ha volado muchas veces por ahí. Rafael, esta es una historia de familia. La familia de ustedes hace más de 70 años que es propietaria de este hotel. Pero este hotel tuvo varios nombres antes. Contanos esa historia. Bueno, la primera parte del hotel toma el nombre del hotel Delferlo Carril, y al lado había otro que se llama Hotel de la Estación. Después, hacia 1900, que es cuando estuvieron los bandoleros por acá, había cambiado el nombre por Hotel El Globo. Años después, el que construye la parte sur, que le hace a todo confort, que le da una categoría muy diferencial para esa época, que se llamaba Pujol, le quiere poner el nombre Martino. Pero cuando lo inaugura, lo inaugura con este extraño nombre de Hotel Touring Club. Un historiador local dice un nombre inglés en una tierra de galeses, libaneses, y bueno, y quedó tantos años ya con el nombre ese. Se ve que lo quería adherir al Touring Club argentino, que era un ente parecido al Automóvil Club actual. Rafael, vemos que en el bar del hotel vienen muchos turistas, mucha gente se queda a tomar un café, a comer algo, o solamente a mirar esa impresionante colección de botellas que ustedes tienen de bebidas alcohólicas que ilustran toda la barra del hotel, ¿no? Sí, las bebedas alcohólicas tienen otra historia. Mi papá y mi tío eran gastronómicos de toda la vida, y ellos cuando alquilaron el hotel en un primer momento, y después los compraron, les tocó una época que era Puerto Libre, y venían las bebidas libres de impuestos, y para ir al norte, en la zona del límite entre Chubuy y Río Negro, que es el paralelo 42, había que pasar como una barrera aduanera. Y bueno, hay muchas bebidas que tenemos importadas, coñadas, whisky, licores, y que dicen para ser consumidos al sur del paralelo 42. Muchas de esas bebidas, al no conseguir, y se me contaba en la historia en el bar, quedaron así con el líquido dentro, ¿no? Sí, sí, las mantenemos, esas botellas mantienen más valor, estando cerradas que estando abiertas. Y bueno, parece un despropósito, pero bueno, es así. Y además, todo el bar tiene una cantidad impresionante de cuadros que cuenta la historia de Trelew, y cuenta la historia del hotel. Claro, nosotros, vos sabés que podríamos contar la historia de cada una de las fotos que tenemos ahí en el bar. Prácticamente con mi hermano, la foto la fuimos poniendo nosotros. Cuando nosotros nos hicimos cargo del hotel, en la década del 70, el 75 aproximadamente, cuando es que falleció mi papá, prácticamente no había ninguna foto en el bar. Y fuimos agregando una foto, otra, otra, y todas tienen como una historia especial, ¿no? Y es muy linda la historia de la foto, nos gusta muchísimo. Cuando ustedes miran hacia atrás, con casi o más de 100 años de historia, en este mismo lugar, los distintos nombres de los hoteles, las distintas construcciones que se van superponiendo, algunas para mejoras de las habitaciones, etc. ¿Cómo lo ven este proceso? Bueno, nosotros lo vemos como, lo nuestro es como si fuera una aposta, y recibimos algo, lo tratamos de mantener, tratamos de brindarle todo el confort, porque hemos modernizado el hotel, tiene el servicio de Wi-Fi, las habitaciones con baño privado. Y bueno, notamos que en los últimos años, parece que a la gente se les despertó mucho el gusto por las cosas antiguas. Hay que decirlo porque Trelew, por ejemplo, vivió en la década del 70, donde los teatros tradicionales de Trelew, el verde y el español, por ejemplo, estaban cerrados. Y después se recuperó, vio ese gusto por las cosas antiguas, como por ejemplo el hotel y todo esto. Rafael, estamos bien entrados del siglo XXI, y el hotel sigue adelante con estos pedazos de historia que tienen que ver con el turismo, con la historia argentina. ¿Cuál es la reflexión? Y bueno, la reflexión es que, bueno, tenemos que ver todas estas cosas que sucedieron y a veces inspirarnos en esos pioneros que hicieron todas estas cosas y bueno, nos dará fuerza para seguir adelante y emprender cosas nuevas, ¿no? No, 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 no. Termas, siempre de temporada. ¿Busca la mejor asistencia en viaje para su pasajero? Cardinal Assistance, un servicio integral que brinda beneficios exclusivos a la gente de viajes y a sus pasajeros. Cardinal Assistance, la mejor manera de viajar sin límites ni restricciones. Visite nuestra web www.cardinalassistance.com o llámenos al 0810-222-7478. Poseando en el golfo. Navegando los rápidos del corcobado. Cabalgando la costa, estepa y cordillera. Haciendo kaisurf, windsurf o carrobelismo. Vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Yubut Activa. Activa. Yubut. Desperta tu naturaleza. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad. La hacemos entre todos. Buenos Aires. La provincia. Va, la salud. Chau. Chao chau. Chao. Chao chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en el proceso de las 1200 a las 300 ciudades. El próximo paso van a quedar solamente 300. Así que bueno, estamos convocando con una campaña muy fuerte con el objetivo de que Mendoza quiera seleccionada entre las 300 ciudades maravillosas del mundo. La pregunta es, ¿por qué pensás que está entre las 1200 en este momento? Bueno, porque Mendoza viene haciendo un trabajo muy importante en la promoción del turismo y la verdad es que ha crecido como uno de los destinos turísticos más importantes de la Argentina. La inversión que hemos recibido, la inversión en infraestructura y además todo lo que aporta ese distintivo que tiene la gente de Mendoza al momento de recibir al turista. Creo que no solamente ha sido también por desarrollo turístico, sino ha sido por el desarrollo económico, por nuestros vinos, por la incensión internacional que tiene la economía de Mendoza en el mundo. Por este y otros factores, seguramente han sido seleccionados Mendoza. Así que bueno, nada, ahora queremos quedar entre los 300 y para eso www.yobotosmendoza.com y ahí te explica cómo hacer para acceder y cómo poder votar y ayudar a Mendoza a que sea seleccionada entre las 7 grandes ciudades del mundo. Termas, siempre de temporada. ¿Busca la mejor asistencia en viaje para su pasajero? Cardinal Assistance, un servicio integral que brinda beneficios exclusivos a la gente de viajes y a sus pasajeros. Cardinal Assistance, la mejor manera de viajar sin límites ni restricciones. Visite nuestra web www.cardinalassistance.com o llámenos al 0810-222-7478. Buseando en el golfo. Navegando los rápidos del corcovado. Cabalgando la costa, estepa y cordillera. Haciendo kaisurf, windsurf o carrobelismo. Vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Yubot Activa. Activa. Yubot. Desperta tu naturaleza. Si ves o sabes algo, llama al 911, la seguridad. La hacemos entre todos. Buenos Aires, la provincia. Yubot Activa. Activa. Vasa. Yubot Activa. ему. Yubot Activa. Amπουot Activa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.